Hasta la hacienda Baguala cae al jaguel en la seca. Música típica para la Cuenca del Plata. Música típica. Perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, que partió. Música típica. Música típica. Música 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 Música